muy bueno amigos que me estamos con el juego fortalex v2 concretamente el acceso temprano pre acceso de digamos al juego es no sé si ahora mismo ya estará en la calle o no la verdad es que lleva un poco de retraso con el tema de lo gameplay y al menos se me ha podido retrasar un poquito el juego la verdad es que pinta muy bien vale es una especie de warmth y la verdad el único detalle que veo yo que no me ha gustado el tema de que tiene poco vídeo vale porque sí y no vamos aquí veis que está en inglés en varios idiomas asiáticos pero no está en español por ejemplo en portugués o en francés o cualquier idioma que podría llegar a la gente bastante bien bueno pues yo he intentado saltar el tutorial al final me lo saltado eso primario solamente veis que aquí está el indicativo hay cinco tutoriales creo no cuatro tutoriales yo eso nada más que uno porque creí que no se podía saltar la verdad con todo y con eso creo que puedo sufrir en las consecuencias de no haberlo hecho pero bueno como yo lo que vengo a probar el juego voy a saltar los tutoriales están bastante el que yo he visto está bastante bien pero ya digo que como en inglés pues peca un poco de pesado vale pero bueno aquí está el mapa de ruta del juego que una especie de indicativo de cosas que le han ido añadiendo me imagino algo así del desarrollo desarrollo y la verdad es que está bastante simpático vale el inventario no sé lo que es el inventario no lo he mirado ah tiene skin también vale tengo un personaje y cada personaje puede tener skin distintas veis bueno pues vamos a ver el personaje me gusta mucho este está muy bien este también está muy suelo tío es que están todos con un toque así kawaii muy 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 pintoresco me gusta mucho el estilo tío me gusta mucho el estilo tío de los personajes tienen como habilidades especiales tres habilidos habilidades especiales y una pasiva la pasiva no estoy todavía muy seguro de cómo se tiene que poner pero bueno ya digo que es que no me leí muy bien el el tema tutorial vamos directamente a jugar vale jugar contra inteligencia artificial porque ahora mismo no tengo nadie se puede jugar contra esos personajes se puede formar una party tiene cositas curiosas vale tiene muchas cosas curiosas que la poder incluso si os dais cuenta aquí pone que se puede crear habitaciones a tu gusto o buscar habitaciones que ya estén creadas lo de la tienda es que podéis por dinero de dinero que vayáis ganando dinero que compréis me imagino también podéis comprar estos personajes los más suelos probablemente se valgan un dinero y lo más normalito pues incluso tenga al alcance al alcance de conseguir monedas por el juego daros cuenta aquí estos son skins estos son compras de gemas lo que habíamos comentado antes que las gemas me imagino que se podrán convertir en monedas y DLCs que esto es una especie de pack de comienzo yo este pack no lo he solicitado porque todavía no había grabado el juego vale pero una vez que grabe el juego ya lo solicito y a ver si me lo dan para que lo veamos bueno pues vamos al lío le damos porque el pack puede ser muy simpático porque ahí podréis ver las características de distintas equipes voy a elegir por ejemplo ya me la han cogido tío porque como está el terreno cojo uno porque si no me voy a quedar el S que habilidad tiene el ordenado para para seleccionar rápido no es como en otros casos que espera que tú selecciones antes de que seleccione a otro y esto porque tiene nombre japonés y esto igual todos los nombres japoneses creo que son japoneses ¿no? como os dais cuenta al principio hay una exacto hay una una de estas muy lejanas digo que las teclas no me gustan demasiado ¿vale? no voy a decir que que sean de mi devoción pero bueno… vale sí sin fueros eeee pero me están atacando tío me estoy quemando ¿no? yo ni he disparado tío estoy motorlpes ya digo que ¿Sacáis uno, tío? ¿O qué cosa mía? Vaya inteligencia artificial, un pedazo de inteligencia artificial. Por cierto, ahí hay. ¿Me están atacando a mí los cabrones? ¿Por qué estoy muy cerca? Dios, pedí. Pues vamos, pues. Espera, espera, espera. No, 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 no. Madre, por... Joder. ¿Cómo salta? No me acuerdo cómo saltaba, tío. ¿El control puede ser? Creo que es mi propio... Es que mis personajes no los manejo yo. O sea, los cuatro personajes no los manejo yo. ¿Veis como si? A ver. Aquí, como veis, el uno y el dos intercambian entre las autoridades. A ver si tengo oportunidad de... ...de saltar esta vez, porque es que no me acuerdo de la tecla de salto, la verdad. No sé si hay posibilidad de... Por lo visto, no. Tengo oportunidad de saltar así. Tengo, he tenido oportunidad. Vamos a ver. Ope tío, me murió todo. Tío, no me matéis a mí, cabrón. Yo lo que veo es que la pantalla tiembla mucho, ¿no? Cosa mía. Joder, aquí hubo un baldeo, tío. Lo peor es que yo no puedo cambiar ahora mismo el tema del sonido, no lo puedo cambiar, ¿vale? No lo puedo hacer. Ahora que me toca a mí. Joder, joder, joder. A ver. No, 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 no. Toma. ¿Es muy cerca o es cosa mía? Estoy demasiado cercano. Me van a reventar. Es que el tiembre, el desplique de la pantalla me vuelve más gara, ¿eh? No sé si es un fallo del juego o... Tapi tiene un chat, como podéis ver, podéis entrar en el chat y hablar con los elevadores, joder, tío. Me veo negro, tío. Estoy ahí al lado, tío. Joder, están atacando los otros, no me están atacando. ¿Yo qué estoy haciendo? Están atacando a mí. ¿Qué problema es aquí? ¿Esto qué es, tío? Esto es cosa que están tirando porque el gato no puedo... Me puedo matar yo solo. ¿Y por qué es tan grande eso, tío? ¿Por qué tan grande la moneda, tío? ¿Por qué tan grande la moneda, tío? ¿Por qué han hecho eso? Es muy bonito estéticamente, pero después te implique, te lo quemas. Porque mira, se mueve toda la pantalla, pero ¿te cuentas de los... De, por ejemplo, los barriles? ¿No puedo saltar o qué? ¿No me deja saltar o no me deja hacer nada? Ah, que no, todavía no hay metro. No vale, vale. Correcto. Es que es muy raro, tío. Esto es muy raro. Es muy raro. Aquí hay fallos, eh. Aquí hay fallos todavía. Ha sido un desastre, ¿vale? En la primera partida ha sido un desastre. No lo voy a negar, pero a ver si se cambia el escenario. Y... Y así podemos ver otro tipo de... Otro tipo de partida, ¿vale? En la música está muy bien. Muy repetitiva, quizás. Un poquito repetitiva. Pero... La he bajado para que se pueda escuchar mi voz, ¿vale? He cogido ese. Mira, ahora hay uno que sí está en inglés, tío. ¿Será que estos personajes son... Mira, están en inglés los otros también. Son personas reales, tío. Sí, sí. Son personas reales. Están hablando. Están hablando, tío. Están viendo... Que desastre de... O sea, que estamos jugando a tres personas... ... reales contra la inteligencia artificial. Interesante, interesante. A ver si esta vez... En la pantalla no se mueve tanto, tío. Por qué feo un desmadre... Oye, le ha tocado a los contrarios. ¡Muy tiempo! Eso da mucha ventaja al enemigo Es que ya estoy de lo de atrás, tío Ostia, me lo dije Je 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 je, que eso Ay, que eso yo Je 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 Ay, pone nice Que plan Uy, uy, uy No... No, no, no... Si, no, no... No, 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 no... Si, no, no... El pobre verde le está dando bien... Ahí falta todavía uno que tiene que disparar, creo, no... Danahoria... ¿Qué dice un danahoria? ¡Adiós! Joder, esta mas lejos tío, que atapa Joder, hostia la calle viejo Joder, pero es que el angulo de disparo es muy corto Uff, esta bien, pero sigo diciendo porque se romía el escenario tío El escenario meneándose, una locura tío Me ha disparado a mi tío, porque se ha dado cuenta que he hecho mucho daño Y no me han disparado a mi los cabrones, mira, 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 me están disparando a mi Los cabrones tío Si te diré salen los comentarios en la pantalla tío ¿Ahora es más que no? ¿qué no se ha tirado? Joder, Dios, que no, que no tiras La próxima vez la bomba de... Hostia Pedrín Hostia Pedrín Somos los vengativos Espero que yo, tío, hay un montón de energía Me siguen disparando los cabrón a mi, tío Están fuertes... La pasiva... La pasiva es que no sé lo que es, tío La pasiva... Es la pongo ¡Yudamos! Este no fallo Que bruto La pasiva es un rollo, por lo menos yo no la he visto como se entera Van a intentar dispararme estos a mi A ver donde me mandan, porque tengo poca vida, voy a hacer primero morir Joder, voy a hacer primero morir No se hay mamones Se han matado yo solo Se han matado yo solo Se han matado yo solo Se han matado yo solo, tío Ah no, ha caído ahí abajo Vale, 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 vale De muerte ¿Qué son en este comentario, tío? Que me fueron más ganas Todavía queda alguno de ellos, ¿no? Viento 4 Viento 4, hay que tener cuidado porque el viento no lo he tomado yo en cuenta, tío Se han torped o cosas mías, tío Se han torped o cosas mías, tío Se han torped o cosas mías, tío Ah, ahí está Estos dos es que se han quedado atrás pero no lo he oído de su madre O es que tienen tino o cosa mía ¿Qué es eso? Esto sí que estoy diciendo lo mismo ¿Quién narices se le ha ocurrido por esto este tamaño, tío? ¿Quién ha señalado brillantemente? ¿Esto es le ha ido la olla? Esto es un error, chupito, esto es un error, y además es muy difícil, pero yo ahí no veo ni torta, tío, una vez que sale eso, ya que se ve. Por Dios, no se ve, tío. No sé qué le pasa al juego todavía, yo creo que esto es un fallo, pero este fallo lo solucionarán, pero no tengo cuenta, tío. Creo que me acabo de descargar, si no me lo he cargado, lo he tirado para abajo. Yo pero a mí no, a lo que sé, al contrario. Joder, con el tema de los, yo, el tema este de, de los casarros, esto gigante, es una locura, eh. Y el mal me divide, pero esto es una locura. La curación te hace que te pongas por sobre el personaje. La verdad, mucho. Y a dios Sigue bajando A ver, ahí está Si me deja disparar, vamos, porque tengo unos aciendos De verdad Alguno podría avanzar un poquito el S Tampoco es tan complicado Es que se han quedado y detrás estos dos Y es que no gastan energía, tío Y los otros también tardan un huevo en disparaje Joder, tío Bueno, en algún lugar Dos horas después No voy a disparar, ahora Vale, acabo de ver Un poco de que va Vale, perfecto Y... Se acabó congelado, tío Creo que se ha quedado congelado Se ha quedado como una especie de cápsula Qué pena, lo de zoom, tío No tiene zoom No le veo zoom por ningún lado Espérate Aquí no me ve Estoy dando el sim Pero el sim me pone ahí El sim, el sim te puede aumentar o reducir Pero píjate tú ahí Como estoy Me tiro para abajo, tío Se podría tirar para abajo Sin hacer daño ¿Quién es el que tiene que disparar Que tarda tanto, tío? No No Otra vez Le quito poco, tío Le quito muy poquito Una habilidad que le quite mucho En el tiempo Lo que me preocupa mucho Es que la música tenga copyright, tío Porque me suena Por la libertad Es que me suena un montón la canción, tío Bueno, victoria Al menos hemos tenido victoria Una cosa que se hace bien, tío Menos mal Ya estamos Yo ya tengo muy claro De que, por ejemplo Cuando empiezas a jugar Si te asignan personajes reales, ¿vale? Lo que no sé En el lado contrario Si son personajes reales Porque son tan Son tan dejados, tío Que no Esto que Ah, vale ¿Tú aquí sí estás jugando Contra personajes reales? Sí, 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 sí Esto es contra Inteligencia Artificial Cuando tú tocas aquí Te asignas Inteligencia Artificial Pero cuando jugas aquí Estás compitiendo Contra personajes reales Curioso Muy curioso Desde luego Bastante curioso Y el hecho De que haya gente Precisamente Es porque En Asia Supuestamente Debería ser Un horario Bastante diferente A este Con lo cual En Asia Con respecto a España Probablemente Este O muy avanzador día O muy llegado a la noche Me imagino Son casi Cerca de 12 horas Creo Es que no me acuerdo Ahora mismo Pero creo que Con Japón Nos llevamos Casi 12 horas No me hagáis mucho caso Porque puede ser Una cosa mía ¿Vale? Yo Sí sé que por ejemplo En países sudamericanos España Con respecto a Sudamérica Es unas 5 o 6 horas Pero En Japón Creo que Que Casi casi Es mediodía Bueno Aquí sí está tardando Si no lo pongo En inteligencia artificial Lo vemos Aquí hay dos ya metidos Los jugadores Están contando Jugador Se largan Vienen y se largan Date cuenta Que entran Y se largan Pero eso tiene que ver Por los fallos Que tiene el juego No por otra cosa Hombre Daros cuenta Que si está En temprano acceso Es bastante Menos frecuente Probablemente Cuando esto esté Ya en funcionamiento La cantidad De jugadores Que rueda Aquí Esto va a ser mortal Pero ahora mismo Fijaros La cantidad 3, 2, 1 Antes Para que me saliese 8 Pueda tardar un ratito Pero no tanto Tío Lo que pasa Es que estarán Probando el juego Y al igual que yo Y pasa esto Pues ahí Se está quedando En 3 Tío No sé si Seguir ¿Lo ves? Otra vez se va Si queréis Vamos a hacer Una inteligencia artificial Para también verlo Yo creo que con esto Más o menos Se está viendo Lo que tiene el juego Bien Vamos a cancelar Esto es el ranking Aquí hay uno Que es desconocido Pone Yo ahí no voy a estar Por supuesto Mira Aquí está Sin cards Cope tío Está sin cards Yo no estaré ahí Por supuesto Ah En 1466 Tío Han jugado tela Tío Pero tela Bueno Vamos a jugar Contra la inteligencia artificial Y vemos De que va el rollo También Que me gusta Probar Distintas cosas Me imagino Que para la inteligencia artificial Necesita 30 minutos Vamos a poner Esta vez Pollo este Pollo Pollo Le he dado A listo Estos son nombres De personas Creo Y estos son bots Que todos han tenido La misma idea Que yo Jugar en inteligencia artificial Porque no hay Suficientes jugadores Bueno Sigo diciendo Lo mismo Una vez Porque Una vez Que explose Mira La uva Se mueve Tío Estos son los bots No Vale Me ha tocado a mi Tío Me ha quitado la mitad De la vida Tío Me ha tocado la mitad Me ha tocado la mitad De la vida Es que el ángulo Es horroroso El ángulo Darte cuenta Que Me ha quitado Qué 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 Mierda, es que el angulo era más diferente Menos mal que me he apartado de los otros Joder tio, es que tengo otro angulo Una mierda tio Joder tio, vaya mierda de agua Pero es que yo no entiendo como no puedo ajustar el angulo de disparo tio Y dejo disparar 3 y 2 tambien No se como disparar para arriba tio No puedo tio No puedo tio Bueno vamos a ir destrozando tierra porque aqui vamos No tengo algo para dispararme Ahi estoy cubierto La pasiva no La pasiva es que me indica Es que Aquí me indica que Es que todo esto Tengo cuenta que van subiendo niveles Es que mis niveles son bajisimos Y es que es una locura tio Seguir las pantallas es una locura Te va saliendo por ejemplo Te va saliendo por ejemplo lo que incrementa las fortalezas de tus niveles Entonces tienes que ir dando al alt Y el numero de la De la piracuola que quieres atacar Que no se La defensa 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 O que tio De la defensa Como ellos le dan y yo no No Por la colocacion La defensa La defensa La defensa Y si pudiese dispararle a los de abajo, tío, para caerlos todos a tierra, podría orientar El fuego tan a lo gustísimo, no sé, tío, yo lo voy a probar, si no cae, no cae, mierda, más alto A ver Disparáis o no disparáis Tengo un nivel muy bajo y depende mucho, la vibración es lo que menos entiendo, ¿vale? El fuego está listo, pero necesitas una serie de arreglos horrorosos A ver si le mando a los creadores que el fallo este de que tiembla la isla, tío, porque la isla no debe temblar La isla temblar lo único que te hace es volver a temblar a ti Y es que además es una cosa que es ridícula Y le ha mandado más niveles Es que daros cuenta que además cuando coges uno nuevo, tienes el handicap de que vuelves a tener que subirle niveles Por tanto no es tan fácil Ahora vamos a hacer una última partidita y lo dejamos ir A ver qué tal Se me da esta Voy a elegir este que ya lo tengo un poquito subido GOS 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 Están entrando todos como GOS O sea, BOT contra BOT y yo solo Bueno, al menos lo que es la pantalla es diferente, ¿vale? Eso es interesante Creo que tiene muchos fallos Lo sigo diciendo Un bonito y que está muy en eso Y que se va a poder arreglar Porque es un juego que se va a poder arreglar en el tiempo Pero... Es lo que peca de... Es lo que peca Un poquito más, ¿no? A ver si puedo llegar A ver si puedo llegar Es que el problema es que me hubiese gustado ponerle el sub más lejos, tío El sub más lejos, tío El mío tiene que... Y ahora, cuando lo tengo que utilizar yo, no puedo Joder, se me ha ido de la pantalla Si, me ha ido de la pantalla Si, me ha ido de la pantalla Joder Ahí está haciendo mucho daño Vale, parece ser que... Tengo que tener en cuenta... A ver si he perdido Si os dais cuenta, aquí aparece en la parte de abajo El chiquito, ¿vale? Pues por aquí es por donde tengo que disparar Mira, no he decidido conseguir Pero... Ahí... ¿Veis que le he dado un 3? Siempre y cuando la barba esté más o menos donde están los chiquitos Disparándome agua Que niño, tío Que niño, tío Como ahora salga el... Ufff... Ya he perdido la barra La barra gigante, tío Bueno, vamos a ver... Eh... ¿Dónde están los chiquitos? Míralo, le he dado Es aquí Es teniendo en cuenta esto ¿Dónde están los muñecos? ¿Quién la barra sabe dónde dan? ¿Dónde están los muñecos? Bueno, digo por ejemplo No cuéntale que la barra será que contiene... ... ... ... ... Venga, a ver si me deja a mí Venga, ahí... Tomamos maldad Estás siguiendo ahí niveles de las habilidades de trato Bueno, vamos a poder ir ya. Voy a elegir... ...porque la atentiva no puedo, por lo visto. Por lo tanto, voy a descargar más o menos por aquí. Venga, perfecto. ¿Qué es lo que hace esto, tío? Voy a... ...si me dejan disparar, ahora. Venga, perfecto. Este sí hace daño. Y se ha congelado el boom. Voy a tener que subir la primera carácterita. Ya no puedo tanto, tío. ¿Qué me dejan? Eh... No me dejan. No me dejan. Cómo no... ¡Aumenten una fuerza! Ahí, ahí, ahí. El segundo, el top mío, es un poder que te coge y hace que el daño que le hagan a sus personajes aumente. Aparte de hacerle un poco de daño, aumenta el daño general del personaje. Parece que justo hay envenenamiento porque ese apartado le va haciendo 10 años de daño, creo, cada ratito. Y se ha muerto gracias a este. Bueno, ahora hay dos, cuidado con esto porque ahora va a ser más complicado. Vamos a darle a este. Vale, no parece que haya que incrementar los poderes para disparar, eh. Me he confundido. No sé si le puedo disparar a quien tenga menos. No me deja, tío. Tengo poquita vida. Ahí. Vale, perfecto. Creo que he atacado el otro también, sin querer. No puedo elegir la cigarra, la cigarra la tengo entera pero no la puedo elegir. La G no sé lo que es. La G. Pero encima sí. La G. Y... Y la F. Vale. Disparo hacia este tío. La G. Perfecto. Aunque yo ahora creo que le estoy facilitando el trabajo a mis compañeros. Aunque sea inteligencia artificial, creo que le puedo dar. ¿Ha muerto yo o no? Creo que he muerto. Oye, yo tenía armada 94 de vida Mira cómo se quedan personas Esto es lo que yo digo, el templique no es normal, tío Perdí 1-4 Ah, qué mala suerte, tío Pues llevaba la partida bien, eh Le he aprendido ya un poquito a manejar Vamos a ver esto de creativa, ¿vale? Por un casual Le podéis meter clave, le podéis Desmover la guía de disparo Que no aparezca guía O sea, que no aparezca la barra donde tú puedes Aprender, saber dónde están Los personajes Y permite, eh, permite Los mismos personajes Esto no sé a qué se refiere Crea un juego Partiendo de una, de uno, ¿no? A ver Comenzar Settings Modificar settings No, lo que parece no es que pueda Crear una habitación Si lo que parece es que Puedes crearte una habitación para jugar con tus compañeros Y esto, eh, hacer una búsqueda sobre la habitación que tú has creado para jugar Única y exclusivamente con la gente que tú quieras Perdón Me he creído que iba a crear niveles Pero no crea niveles Que no es verdad que no pone create levels Lo que pone es create, nada más Pero podía poner create Más points o algún rollo de partida Algo que te indicaste que es una partida online Create private online, por ejemplo O algo así Y esto es una cagada Igual que esto Buscar private online O cualquier cosa, ¿vale? O esto, marcarlo entre un casillero que pusiese online Y te dice a entender que es Que son privados Share private y create private O algo así, ¿vale? Por lo menos estas dos Bueno, pues yo creo que con esto ya más o menos Bueno, voy a hacer un resumen de lo que yo creo El juego tiene futuro Tiene mucho futuro Pero requiere de una limpieza de fallos Hay que limpiar que las islas no tiemblen Hay que limpiar el tema del zoom El zoom es caótico El zoom es El zoom lo tiene que manejar en la persona Como en el Worms Si tú empiezas a dejar Que el zoom vaya a razón de la bomba Es una locura, tío Y si no Por lo menos implementa las dos cosas Que tú puedas ir a través Con la bomba Siguiendo la bomba Cuando la disparas O que tú personalmente Puedas manejar el zoom Si implementáis eso Creo que va a ser mucho más A gusto del jugador Otras cosas No sé exactamente Por qué se priva mucho Del ángulo de disparo Pero creo que es un ángulo demasiado cerrado, tío Es un ángulo que debía estar Está un poquito más abierto Aunque sea Aunque después Por un casual Al subir de niveles El ángulo se te abra Pero desde el principio Tiene que ser Un mínimo de un ángulo De 45 grados Me tiene un ángulo De unos 30 Es muy poco ángulo Por lo menos para mi gusto Los poderes Los poderes están muy chulos Las cosas que caen del cielo No pueden ser gigantes Tío No pueden Ahí está una cagada Si esos fallitos Los corriges El juego Mira Busca partida bien Juega inteligencia artificial bien Si tú no tienes una partida Que ahora mismo no hay jugadores Pues bueno Pues te va a inteligencia artificial Y eso un ratito Pero por lo menos te da opciones El tema de los idiomas También podría ser corregible En general El juego tiene mucho futuro Tiene unos gráficos Que me gustan mucho Son muy agradables Una música Que también está muy bien Que yo ya digo Que la he rebajado Para que no Solamente suene de fondo Pero que Por temas de copyright Tampoco me atrevía A ponerla demasiado harto No fuese que tuviese Algún tipo de copyright O alguna cosa así Y ya digo Que podéis jugar En comuna Con amiguetes Y cosas así Contra otros amiguetes Y además Un buen lío Tipo Worms La verdad Y Aunque no innova Mucho En el género De De este tipo de juego Que no sabría Escasillarlo Ahora mismo En que tipo de género Podría Marca este Pero Yo lo marcaría Más en casual Que en otra cosa Pero que Realmente Si no ha innovado Al menos Al menos en mecánica Los gráficos Están muy chulos Y ya los gráficos Los salvan un poco Y si los gráficos Corrigen los fallos Que tienen Podrían ser un gran juego Incluso para implementar A móvil Para implementar A móvil Perdón Sería un gran juego Y que creo que a lo mejor Es la idea Principal Por como están colocados El menú Y por como están hechas Las cosas Sería un gran juego Para las dos cosas No solamente Para la plataforma de PC Bueno pues dicho esto Si os ha gustado Ya sabéis Dejar un like Si no os ha gustado También dejar un like Por lo menos Para la crítica Comentar Compartir Por redes sociales Comentar sobre todo Que os ha parecido El juego Que ustedes también Tenéis opinión En estas cosas Que los creadores De los juegos Muchas veces Leen los comentarios Que se le hacen A ellos Y es bueno No solamente Criticar Sino dar valores Al juego Los juegos Pueden ser raros Pueden estar mal hechos Pueden venir mal De fábrica O mal hechos De comienzo ¿Vale? Es por decir Lo de fábrica Me refiero Por decir una analogía ¿Vale? Estar hecho mal De comienzo En el desarrollo Pero Si es verdad Que Cuando le damos Unas opciones Le damos unos cambios Y le dices Mira que falla esto Porque me iba a pasar Con algunos creadores Y te lo agradecen Tío Te lo agradecen Y lo implementan Todo no se puede saber A lo mejor Los gustos del jugador Tienes tú que decírselos Si no hay un jugador Detrás que le diga Mira que me gusta más esto Que lo que tú has hecho El creador Ni se lo va a plantear Él lo ha hecho a su gusto Él lo ha hecho Creyendo que va a gustar Pero a lo mejor Hay un punto Que no le gusta A mí no me gusta Por ejemplo Que siga la bomba Pues si tú no se lo dices A lo mejor Él no implementa otra cosa Bueno pues Dicho esto ya Simplemente Acordaros que tengo Mi canal De Telegram Mi canal Y mi grupo De Telegram En la comunidad De Youtube Y que además Tengo Un canal de Twitch Que también Hago directo Que se llama Tweet.tv En barra Levi O simplemente Buscáis por Levi En el buscador Y me vais a encontrar Y que allí hago Mis directitos Que después resubo A Youtube Para todo el tiempo ¿Vale? Venga pues A todo esto Espero que os haya gustado Y que sigamos Haciendo vídeos Así cortitos De cosas que no Que no se vean Muy a menudo ¿Vale? Y hasta ahora Don't stop ¡Suscríbete al canal!